ah y vengan hablando como me dice hola hace un año que no sale un pescado grande y yo le vengo y le saco un pescado grande a ver vasquito con que está filmando balance espectacular el guía paternoster fran está prendido tenemos otro pater en el agua y allá las ping pong roja y blanca que bueno dentro ya debutaron pero bueno estamos pescando con todas las modalidades el día se presta para una jornada inolvidable no espectacular espectacular un día hermoso ya estás en remera vasco ya hermoso un saludo para para juan carlos grijalva que está cuidando la ponderosa y también para para matías vive el que en su cumpleaños matías vive el que es su cumpleaños y el intendente que me está buscando por todos lados y no sabe que yo estoy acá en tren que la un abrazo para todos